Cada calle un laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel Mi corazón se me desarma Me haces fiel Enciendes luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y en mi dolor Se queda kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Se queda kilómetros atrás Se queda kilómetros atrás Se queda kilómetros atrás